En febrero, los principales activos de inversión registraron desvalorizaciones en medio de un escenario en el que la economía empieza a mostrar una mejor dinámica, pero con señales de menor moderación en los indicadores de inversión. Ante ello, hemos mantenido un posicionamiento neutral entre la renta variable y la renta fija internacional. Y en este video te explicaremos un poco más al respecto. A nivel económico, durante el mes pasado, Asia mantuvo una dinámica positiva. El proceso de reapertura que está viviendo China en un contexto de inflación controlada y atractivas valoraciones nos hacen estar optimistas en esta región. Asimismo, Europa ha mostrado una mejora relativa en su economía ante las condiciones económicas más favorables y la caída en los precios de la energía. En Estados Unidos, finalmente, la dinámica de corrección de la inflación parece haberse estancado y, si bien se espera que continúe mostrando un menor ritmo de avance, su trayectoria de descenso quizás era menos pronunciada a la que habíamos observado en meses atrás. La renta variable no pudo sostener los buenos rendimientos con los que inició el año y cerró febrero con caídas en gran parte del mundo ante los elementos ya antes mencionados. En los mercados accionarios, nuestra convicción sigue enfocada en la región emergente, principalmente a través de Asia, ante las diferentes señales que indican un proceso de reapertura económica cada vez mayor. Entre tanto, Latinoamérica presenta indicadores de sorpresas económicas positivas, no obstante, la incertidumbre en materia de gasto fiscal en algunos países nos hace que tengamos una exposición neutral en esta región. En la región desarrollada, mantenemos una preferencia equilibrada en Europa ante la mejora relativa de su economía y su exposición a la apertura que viene teniendo Asia, mientras que en Estados Unidos seguimos con una visión negativa ante las señales que indican una mayor desaceleración económica y las elevadas valoraciones que presenta este mercado en este momento. A nivel local, el índice Colcap de Colombia cayó 7,95%, lo que representó la caída más grande desde septiembre pasado cuando registró una desvalorización de 8,15%. En lo referente a la renta fija, el escenario inflacionario externo provocó un aumento en las tasas de interés de los bonos soberanos en Estados Unidos. De hecho, la referencia del tesoro americano de 10 años se acercó nuevamente a un nivel de cotización del 4% y la inversión de la curva se profundizó aún mucho más. En medio de un escenario retador para los mercados emergentes y un incremento en la incertidumbre a nivel local, el mercado de deuda pública de nuestro país exhibió desvalorizaciones generalizadas durante el mes pasado. En esta ocasión, el índice Coltés presentó una caída de más de 2,8%, lo que significó incrementos en las tasas de la estructura de los tes de alrededor de 100 puntos base, siendo claramente estos mucho más marcados en los títulos con vencimientos de más largo plazo. Con esto, el nivel de la curva volvió a ubicarse muy cerca del 13%. En términos de estrategia, mantenemos una neutralidad entre la renta variable y la renta fija. En la primera, favorecemos a las plazas emergentes y en la deuda los de mejor clasificación de riesgo. A nivel local, si bien nuestros modelos para el Colt-Cap señalan un potencial de valorización para el índice de alrededor de un 8,6%, mantenemos una posición neutral ante la incertidumbre internacional y local y la menor actividad que esperamos para nuestro país. En la renta fija, tácticamente, seguimos manteniendo una menor preferencia en el activo, en particular en los títulos de más largo plazo, dado que en el entorno local podemos seguir viendo algo de volatilidad en los meses siguientes ante la cargada agenda de reformas y discusiones que se llevará a cabo en nuestro país. En todo caso, mantenemos nuestra mayor preferencia por la renta fija, en particular por aquella de corto plazo, y la liquidez por los atractivos niveles que ofrecen y la menor volatilidad que estos activos pueden observar en medio de este escenario que estamos viendo. ¡Gracias!